Yo quiero invitar a todos los misioneros a que vayan a votar el 13 de agosto. Es muy importante para la democracia, para el país, que todos participen. Que participen, que vayan y voten y en la medida de lo posible que nos apoyen en este cambio tan difícil que estamos implementando en la Argentina para los argentinos. Y lo mismo, por supuesto, el 22 de octubre. Yo creo que hay que discutir todos los temas en la Argentina y eso es lo que propone el Presidente. Ahora tenemos que discutir una ley de financiamiento de la política, de las campañas, para que los argentinos tengamos confianza de a dónde va nuestra plata, de dónde se usan los recursos de la gente en cada elección. Bueno, eso hay que seguir trabajándolo y, por supuesto, hay que discutir, en esta gran reforma política que queremos plantear, si tenemos que seguir con las PASO, si las PASO han dado respuesta a lo que originalmente se pretendía dar solución o no. No, pero no hay que tener miedo, hay que poner todas las cosas en discusión. Nosotros somos, en los últimos 100 años, el gobierno que tiene menos cantidad de diputados y menos cantidad de senadores. Por eso es tan importante que la gente vote y que apoye con su voto, sostenga este proyecto de cambio y de transformación con el voto, tanto el 13 de agosto como el 22 de octubre. Pero son todas cosas que hay que debatirlas y discutirlas en el ámbito que corresponde, que hoy ya no es más una escribanía del gobierno, que es el Congreso de la Nación. Ahí hay que discutir todo, inclusive qué hacemos con las PASO en el futuro. Hoy hay PASO y hay que ir a votar el 13 de agosto.